Era cerquita de Cortazar y nos tenían que subir al cerro con un lazo amarrado de un mesquite para poder subir por ahí a donde estaba la iglesia. Porque allí había mucha necesidad y tenían un pastor, pues que no valía. Perdóname la palabra, pero no valía. Cuando le tocó que iba a predicar, les estoy abreviando, ¿verdad? Porque son muchas las... ¿Está abreviando? Sí. Para no ser la tanaria. Y entonces nos tocó estar allí porque anunciamos, primero repartimos literatura, cantidad de literatura que repartimos. Después, en la noche...